Los premios DEX, los premios El Desmarque, segunda entrega de premios que estábamos ya ansiosos por dar y por compartir, saben que estaba previsto para las 7 y media, pero como vemos que ya hay gente vamos a empezar un poquito antes. Muchas veces pienso, digo, soy parte de la familia, me imagino, digo, si alguna vez vendieran El Desmarque sería como un socio más, ¿no? Creo que mi parte caería, pero bueno, no quiero ponerme en futurible porque también son tonterías lo que estamos hablando. ¡Familia! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y ríete, Fede, pero que este es el plan que hay, ¿eh? Os lo digo, tú no has tenido más amigos en tu vida que hoy, Fede Quintero. Que ya a los niños y niñas de España se le empieza a decir, pórtate bien que te está viendo Fede Quintero, ¿no? Pórtate bien que te está viendo El Desmarque. Y qué bueno chaquetones tiene todo el mundo en la redacción del Desmarque, ¿eh? Ha sido inevitable. Se ve que El Desmarque es una redacción de invierno aguantando frío y condiciones adversas. Dejemos a un lado esas mentiras que nos han contado tantas veces, no solo, con nuestra sociedad. O sea, esto lo hemos escuchado muchas veces. No te toques, que te vas a quedar ciego. Quiero decir que yo siempre pensaba, coño, si eso no fuera para tocarlo, que lo hubieran puesto en la paletilla, ¿no? Pues claro, lo pones ahí. Es que está en el sitio, vamos a decirlo también. Es que, hombre, todo el mundo tiene eso al final de su brazo. Es que muchas veces sales tú de la ducha y aunque nos quieras, te lo encuentras en la mano, ¿no? Yo siempre pensaba, digo, ¿qué tendrá que ver la picha con el ojo? ¿Cómo estarán empalmados los cables por dentro, no? Dejemos a un lado todas esas mentiras que nos han contado con intención de convertirlas en verdad. Quiero decir, ciego, ciego no te queda, pero no abuses, que un poquito de astigmatismo sí que te entra, ¿eh? Dicho, merece la pena. No me digo también el ratito que se echa ahí y ¿cuál es el castigo divino? Que no sabes tú cuándo le toca la revisión a los extintores, pues nada, hombre. Como si hay calder en el fuego eterno. Bueno, yo me entretenía entrenando. Por eso no uso gafas. No sé si me compensa lo del karate, ¿eh? Visto así, como he hecho a pelear el karate con esto. Mi madre dice, de noche no hay nada bueno en la calle. Digo, por eso yo espero dentro de los bares que se haga de día, mamá. Y Pedro, que si hace falta, que tienen guardaespaldas para lo que tú necesites, ¿eh? Por si hay que ir a lidiar con esos niños, no pegan por tazos los niños tuyos, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Yo creo que vaya media con los cristaleros. No queda un cristal vivo ahí, ¿eh? ¡Qué cosa, qué cosa, eh! Habrá aquí algún fisioterapeuta seguro, grandes conocedores de la anatomía humana, el deporte al final importante, el men sana y el corporesano. Digo, a ver si me explican este fallo anatómico que trae el hombre por naturaleza, que el hombre, esto creo que se cuenta poco, pero el hombre cuando llega al orgasmo, lo que expulsa, está ya demostrado, es el líquido de las rodillas. Ha habido algún insensato que recién terminado ha querido ir por agua o algo y es que te vas a matar, ¿eh? Te puedes matar, ¿eh? Hay que esperar un cuarto de hora mínimo. Es que vas con los meniscos secos, te lo digo de verdad, ¿eh? Le han dicho, Manu, mucho cuidado, tenis de mesa, no ping-pong. Yo siempre he estado en contra de lo del ping-pong porque digo, claro, ping-pong es lo que juega Joaquín, eso te voy a decir. Ping-pong, tenis, las motos, Joaquín, que le pega todo, hombre. Es que Joaquín es juego reunido Sánchez, es que ese no... Es el Jordan del puerto, aquí es que le pega todo. Estuvimos 200 en nuestra primera gala preciosa recogida en la Fundación Cajasol. Hoy somos casi mil aquí, el año que viene al CARDE, abre el Estadio Olímpico que te lo llenamos, ¿eh? Le vamos a dar uso, le vamos a dar uso. El gran Steve Jobs, creador de Apple, que fíjate, decía era perfeccionista, que a todo lo que hacía le ponía un pero. Bueno, esta a todo, a todo, no se conformaba con nada. Esta, te esperamos, ¿eh? No se entrega aquí nada hasta que nos llegue esas medias, ¿eh? No me enteré yo, ¿qué me gusta? Porque yo que sé de desayunar, todas las productoras... San media, ponme media, vamos a media, me gusta. Es que me hace mucha ilusión, porque además de que es perfecta, créanme, Patrick Jordán, es que esto me encanta. ¿Cómo se llama tu padre? Miguel Jordán, es la versión española. Es la hija de Michael Jordan, pillado del carajo. La hija de Michael Jordan, ya no se puede tener más nada ya. Que me gusta un apellido sin consag... Yo soy Sánchez Vázquez, una infancia tranquila. Es verdad, no tengo ningún trauma, pero ni una broma en el colegio, nada. Se cebaban con lo de la cabeza. Bueno. Y decían que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes estaban bombardeando, estaban tirando todas las bombas del mundo sobre Londres y los ingleses tenían un rollazo de decir, aquí estamos nosotros. Y había una librería en Londres que siempre colgaba, después de un bombardeo, un cartel que ponía, abierto como es habitual. Y otro día más bomba y ponían, abierto como es habitual. Y un día le pegaron un bombazo y quedaron dos paredes, una L. Y colgaron los ingleses y un cartel que ponía, más abierto de lo habitual. Hace que me sienta muchísimo más feliz que Falet en un Burger King. Y eso pues, yo qué más voy a decir, que estoy ahora mismo, estoy agobiado de hablar aquí delante de tanta gente. Estoy más agobiado que Spiderman en un descampado. Sí, buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar aquí en esta cara de los previos VEX. Y sí, nosotros tenemos una hermandad, la hermandad de Rocío de Yaundé, que salimos todos los años de Camerún para ver a la Branca Paloma. Tardamos siete meses en llegar a la Ardea de Almonte. Y llevamos ya 16 años yendo y nunca hemos visto a la Virgen, porque a ver que llegamos se ha recogido ya. Entonces, a ver si uno de estos años podemos ver a la Branca Paloma y podemos celebrarlo allí con ella. Claro, muchísimas gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias a todos como presidente de la Real Madrid. Quiero decir que este premio es lo único que me voy a llevar este año de premio. Porque no sé si el Real Madrid va a ganar algo este año, porque estamos ahí. Pero bueno, disculpen los béticos por la victoria de ayer, ese gol de Ceballos que juega menos que Chendo. Dicen, ¿por qué los reyes no tienen hijos? Dicen, pues tienen el pito de juguete. Estamos consiguiendo lo que parecía imposible, señor Javier Tebas. Está llegando la recta final de la gala y no se ha hecho una broma con que el VAR se parece a VAR, pero con V y con B. Es que está la gente, en fin, últimamente. 90 minutos no puede durar el amor. Yo cuando lo escuché la primera vez digo, también me parece mucho. No quiero pelear contigo, ¿eh? Hola, hola, ¿eh? Sí. Ahora. Ah, porque estarían cortados los bajos. Muchas gracias a todos. No, no se podéis saltar uno y seguimos y ya está. Ustedes no queréis a nadie. Y bueno, es un poco putada que me lo den después de Indio Martínez, porque no te voy a levantar aquí una pesa, no te voy a cantar. Escúchame, pero si quiere cantar, canta, ¿eh? Hombre, ¿me puedo cargar todos los hartaposes de aquí? ¿Qué música escucha para entrenar? Indio Martínez. Claro, ya. Hay un taxista en la sala, por lo que veo, ¿no? Ha subido Uber y está el taxista en Morecillo, la criatura. ¿Te imaginas? Las caritas que se han puesto a todos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que hay ganado anticto, no va a ser valores, ¿no? Bueno, pues... Hay que comer otros bombones, claro, claro. Placer adulto, placer adulto, valor, placer adulto. Tú cállate ahora. No, 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 no. Que hay que darle un premio también de ex a este señor. ¿Qué es loco? ¿Qué es tu rollo? Ese niño no es el mío, ¿eh? Ese cuerpo sí. Sí, bueno, realmente lo de Campo a Través a nosotros nos mosquea un poquito porque es una... Yo lo he dicho ahí dentro, digo, a mí lo de Campo a Través no me denome. No suena, no suena, no suena muy divertido. No, pues estaban estantes, y Campo a Través y ping pong, y Campo a Través y ping pong, por cojones. Digo, que no, hombre, tenis de mesa y snowboard. Snowboard cross. Snowboard cross. Es que la terminología es esencial. Ahora te voy a preguntar, ¿cuándo subo, Joaquín, cómo se llama el snowboard? Verás cómo es mejor Campo a Través. Verás cómo es mejor... La posesión de Quique, la posesión. Nos quería sortar premios, Quique. Mr. Fiese de mi Fiese, que era bueno, que era bueno. Y creo haber entendido en el discurso, en inglés hay que ver el texto y el subtexto, que también quería dedicar la camiseta de mi hijo. Es que las cosas hay que entenderlas, es que los idiomas... Hay que ver el subtexto. Karpov es así, generoso. Fede, una pregunta. ¿Ha ido y vuelto o lleva dos meses en tu casa? Gracias. 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 Gracias.